Todo cuanto has oído Sobre monstruos, sobre pesadillas Leyendas susurradas alrededor de una hoguera Todas esas historias son ciertas ¿Qué pasó? ¿No has visto eso? Esto no está pesado ¿Qué estás mirando? ¿Por qué yo puedo mentir a los demás? No eres un mundano ¿Qué quieres decir? Que no eres un humano Si no soy un muerto, ¿qué soy? Tu madre es una cazadora de sombras, como tú He estado cazando demonios por todo el mundo en todas sus distintas formas Cazadores de sombras Mitad ángeles, mitad humanos Seres de un inmenso poder Lo bastante fuerte es para restablecer el equilibrio Y proteger al mundo en una guerra contra el mal ¿Qué pasa con ella? Es diferente Para que nos maten a todos Dentro de tu cabeza hay un mapa, Clary Tú eres la clave de nuestra supervivencia Son demasiados Tampoco de bien Bienvenida a la ciudad de huesos